El cantante de 18 Quilates sufrió un fuerte accidente en la ruta rumbo a Mar de Plata. Hace unas horas se conoció la noticia de que Maxi, el líder de la banda llamada 18 Quilates, junto a su grupo habrían sufrido un siniestro vial en la ruta camino a Mar de Plata, lugar en el cual tenía programado un recital para esta fecha. Si bien de momento restará tener mayores novedades al respecto para saber los detalles del incidente, según se pudo saber el artista habría sido vestido por una camioneta que lo chocó por detrás. En ese marco ninguno de los involucrados habrían sufrido lesiones de gravedad, y el propio Maxi habría manifestado su voluntad de seguir su recorrido para poder hacer el espectáculo pendiente en la ciudad balnearia. En tanto que al respecto del periodista Damián Rojo, difundió mayor información en su cuenta oficial de Instagram, escribiendo lo siguiente. Exclusivo, Maxi Quilates sufrió un accidente en la ruta camino a Mar de Plata. Por suerte, él está bien, su vehículo destruido, ampliaremos. Así que del auto de Maxi Quilates, quien pese a tener traumatismos varios, igual quiere ir a Mar de Plata para cumplir con el show. Sale en un ratito para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!